Un nuevo cajero automático intervenido para clonar tarjetas fue detectado en la región de Valparaíso y específicamente en la provincia de Margamarga. Esta vez se encontró en el Bellotto, donde un dispensador mantenía dosado a su ranura un skimmer para robar datos y una microcámara para grabar las claves de los usuarios.